La décima versión del Campeonato Internacional de la Luce reunió a grandes bicicletistas de todo el mundo, entre ellos al campeón reinante, el francés Vincent Pélois. Es un ambiente diferente, es una carrera siempre de nivel internacional. Los corredores internacionales no solo disfrutaron de la pista, sino que muchos de ellos se sorprendieron al conocer por primera vez a Medellín. Me encanta mucho. Ha sido genial, amo todo esto, Medellín es mejor de lo que esperaba y me encanta. Para la versión 2015 del Campeonato Internacional de las Luces, todas las competencias élite puntuarán para el ranking mundial de la UCI, por lo que se espera que lleguen muchos más bicicletistas de todo el mundo el próximo año.